En pasados días se socializó el proyecto de intervención en una primera etapa del Jardín Etnobotánico El Agua, el cual consiste en los pisos alrededor del espejo de agua y un pasamanos. Estas obras tendrán un costo de 535.557.885 pesos, los cuales son recursos propios del municipio de Sonzón y Regalías. Esta obra será ejecutada por la provincia de La Paz. Para la primera etapa están garantizados unos recursos estimados alrededor de 535 millones de pesos, 495 para construcción de obra civil y alrededor de 40, 38 en lo que tiene que ver con el proceso de interventoría para control y el buen desarrollo de las obras. La primera etapa contempla la construcción de la ronda perimetral alrededor del lago, básicamente es la construcción de los pisos de la misma, que tienen una variedad importante, unos pisos en adoquín, pisos en concreto, plaquetas en concreto, así como la infraestructura básica para luego desarrollar el proceso de iluminación. Tiene que ver con el regado de tubería para luego comenzar el proceso de construcción de la segunda etapa. El proceso de construcción de la primera etapa ya está definido, entonces debe comenzarse el proceso en alrededor de una semana, ya la empresa constructora, construcciones DL y compañía limitada se encuentra en territorio, está realizando los preliminares que tienen que ver con el levantamiento topográfico y para proceder luego con el cerramiento del sector para garantizar la seguridad mientras se construye la primera etapa. Desde la empresa ejecutora del proyecto hicieron claridad en que por el momento se llevará a cabo la primera etapa y que para la segunda el municipio aún no ha dispuesto los recursos. La primera etapa debe durar alrededor de dos meses, dos meses y medio, el tiempo contractual está en 90 días, sin embargo aspiramos a que el constructor le dé celeridad al mismo para que lo termine en un plazo menor al inicialmente acordado. Debe iniciarse la construcción de las obras en el lapso de una semana, semana y media, con las actividades preliminares como lo mencioné anteriormente. Una etapa depende, primero, dejar definido el proyecto como lo quiere la actual administración, una visión más integral de la misma y con base en este proyecto buscar los recursos de cofinanciación para la ejecución del mismo. Es la voluntad de la administración entregar este sitio icónico renovado para los sonzoneños y también para el disfrute de los turistas. Entonces, con base en este proyecto se llevará a consideración de instancias departamentales y nacionales para asegurar la construcción del mismo. Según se evidencia en el video que utilizaron en la exposición del proyecto, el lago, de ejecutarse todas las obras en sus diferentes etapas, tendría una importante transformación de sus espacios.